CDMX, el Consejo Mexicano de Negocios agendó un diálogo con los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, pero no estarán abiertas al público. El diálogo con los cuatro candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Mid y Jaime Rodríguez Calderón, detalló el Consejo Mexicano de Negocios, subraya su compromiso para impulsar la democracia y fomentar acciones que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la generación de empleos. La primera reunión será este lunes con Rodríguez Calderón a las 7 y 30 horas en el Club de Empresarios, Bosques. A través de un comunicado, se informó que se escucharán las propuestas y visiones de gobierno, además de que se externarán inquietudes e ideas pero que éstas se realizarán en privado. Las reuniones privadas se harán con cada uno de los candidatos para conocer a profundidad sus propuestas de Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PORMEG. El comunicado explica que también se busca impulsar la democracia y fomentar acciones que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la generación de empleos para lograr así construir un país más justo, seguro e incluyente en el marco del proceso electoral, el Consejo Mexicano de Negocios. Ha programado diálogos con los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, en los que dimos de escuchar sus distintas propuestas y visiones de gobierno, los consejeros externos y sus inquietudes y ideas para generar una conversación, en Primer diálogo mayor que la primera reunión será este lunes con Rodríguez Calderón a las 7 y 30 horas en el Club de Empresarios Bosques.